Suena y dice así No estoy mintiendo Con lo que digo Solo me peleas de lastimarme Los sentimientos Y eres tu testigo Solo se ha visto lo que me ha pasado Para comprender Y resolver este problema Como a ti tengo la gana Tú eres una ley Tú me llamas en el presidio mío Tú eres el rey Si no tiene el esclavo Oiga, señora ley Mire, señora ley Ayer, señora ley Señora ley Oiga, señora ley Mire, señora ley Ayer, señora ley Señora ley Señora ley Que soy el coro, coro, coro Y usted dice que me quiere Y así no se cree en el día Porque me castiga, señora ley Nunca dice que Dios Nunca le dice daño Porque me castiga, señora ley Y aquí me quiere usted cumpliendo años Porque me castiga, señora ley Yo me castiga, hermano, me haga sufrir Porque me castiga, señora ley Porque de esa manera no se pone a mí Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Si así no se cree en el día Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Si así no se cree en el día Música El coro dice, porque me castiga señora ley Ustedes saben que estamos en un país que muchas veces la ley ayuda, pero también traiciona a uno Y en eso les pido el favor que hagan el coro conmigo que dice, porque me castiga señora ley Dice así, porque me castiga señora ley Pero que se vea el coro por favor Más duro Y en una senda escondido Un presidiario gritaba Porque salga que mentira Si yo nunca le he hecho nada Yo sé que soy inocente Y ahí dice, no me diga, gole Gole, gole Y ahí dice, no me diga, gole Y en una senda escondido Un presidiario grita Porque salga que mentira Porque salga que mentira Y ahí dice, no me diga, gole 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 Y ahí dice, no me diga 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 Ahora cambia el coro Así no se quiere a nadie Que se oiga Así no se quiere a nadie Es el coro No Así no se quiere a nadie Es el coro Así no se quiere a nadie Así no se quiere a nadie Así no se quiere a nadie Prefiero estar en la calle La libertad es la que vale Si así no se quiere a nadie 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 La libertad es la que vale Si así no se quiere a nadie Si así no se quiere a nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.